¡Suscríbete al canal! Se pasa para muchas personas desapercibidas y creo que vale la pena de repente pensar en ella. Se trata de que es el día de la zurdería, o sea, el día de ser persona zurda, de escribir con la mano izquierda, de hacer principalmente muchas cosas con la mano izquierda. Y este día fue instituido hace ya bastantes añitos, ahora sí que desde el siglo pasado, porque resulta que poco más del 10% de la población a nivel mundial es zurda. Y sin embargo, pues el que el casi 90% de la población sea diestra o derecha, pues hace que muchas cosas en la vida estén pensadas para la mano derecha. Muchas herramientas, por ejemplo, están pensadas para la mano derecha. Cosas tan simples como un abrelatas. Un abrelatas está pensado para la mano derecha y para una persona zurda no es tan fácil hacerlo. Cortar con unas tijeras, eso sí ya hay más, desde hace tiempo, ¿no? Se empezaron a vender más fácilmente o casi en cualquier lado las tijeras para personas zurdas. Pero los cuadernos, por ejemplo, los de espiral especialmente, son incómodos para las personas zurdas. Hace muchos, muchos años en la librería y tienda de la UCLA, de la Universidad de California, veía yo que había cuadernos de espiral para personas zurdas y dije, a ver, a ver, pues esos, ¿cómo serán? Pues tan simple casi como voltear un cuaderno al revés, darle la vuelta completo, digamos, y dejar la espiral del lado derecho y entonces poder escribir, pues volteando las hojas como si fuera del final hacia el principio que sería. La diferencia, claro, es que ahí no tienen la portada bonita usualmente en la última, pues la portada trasera, digamos, ¿no? De un cuaderno. Y entonces acá lo hacían al revés, o sea, justamente la portada bonita quedaba a ese lado. Y yo creo que esto es interesante para que pensemos esas dificultades de muchas personas que se enfrentan con este tipo de acciones, especialmente las y los niños pequeños cuando están empezando a utilizar algunas herramientas y algunas cuestiones. Y son zurdas porque, pues, si uno se mete ahí a goglear, dicen por ahí los chavos, ¿no? La chaviza. Personas zurdas. Puedo uno encontrar imágenes, encontraba yo una hace rato en la que decían, pues es el día de las personas que siempre se manchan la mano al escribir. O sea, y esto, pues, de alguna manera es bien discriminador, porque también las personas derechas podríamos, si no sabemos hacerlo bien al cambiar de renglón, pues mancharnos la mano al escribir. Yo creo que hay que observar, voltear, ver cuál es la tendencia de las niñas y los niños desde chiquitos como su mano preponderante y ayudarles en este proceso. Por supuesto que hay que recordar que en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, todavía se acostumbraba a amarrarles la mano izquierda a quienes tenían esta tendencia de utilizar la mano izquierda como principal. Eso, por supuesto, que causa daños, causa daños muy graves, no solo físicamente, sino emocionalmente, neurológicamente, por no dejarles utilizar la mano que tienen como natural utilizar. Así que, bueno, pues quizás pareciera que hay una efeméride de la zurdería, no es tan importante, pero yo creo que sí, y son cosas que como no se difunden, deberíamos ponerles más atención. Así que yo mando un abrazo a todas las personas zurdas, a todas las personas que han tenido que luchar por acostumbrarse a paratejos que no están diseñados para ellas, y pues un llamado a facilitarles la vida a las personas zurdas. Abrazo para todo mundo. Abrazo para todo mundo. Abrazo para todo mundo. Abrazo para todo mundo.